No sé qué tienen tus raros ojos, que me enloquecó Y esas miradas, que me trastornan, no sé por qué Quizás mañana, si el destino, lo quisieras Sabrás entonces, la razón de esta canción Quisiera verme, para siempre, entre tus brazos Y de tus ojos, Dios lo bendiga, linda mujer Quizás mañana, si el destino, lo quisiera Sabrás entonces, la razón de esta canción Quisiera verme, para siempre, entre tus brazos Y de tus ojos, Dios lo bendiga, linda mujer Quizás mañana, si el destino, lo quisiera Sabrás entonces, la razón de esta canción Quizás mañana, si el destino, lo quisiera Quizás mañana, si el destino, lo quisiera